Aquí en 2022 y también en Panorama se ha venido dando cuenta de la actual actuar de María Aurora Carajulca, la Procuradora General del Estado, a quien se le siguen sumando cartas de renuncia. Esta vez, Heisel Grandes Grandes ha presentado un documento que dice así, presento mi renuncia al cargo de director técnico normativo por circunstancias y hechos irregulares, no imputables a mi persona o a mi gestión. Se ha visto disminuida la capacidad operativa y funcional de la dirección técnico normativa como el haber despedido o no renovado a profesionales especializados y de gran trayectoria en la defensa jurídica del Estado. Sigue habiendo fuga de talentos en la Procuraduría, es lo que se está informando aquí.